Pronto se cumplirán 42 años desde que este guión nos unió. Cinco provincias a priori muy distintas entre sí, pero con una cosa, la más importante, en común. Nuestra forma de ser. Los mejores del mundo. Trabajadores, honrados y buenas personas. 80.000 kilómetros cuadrados de región para presumir centímetro a centímetro. Soy de Toledo, capital, pero presumo de la Laguna de Ridera y del Castillo de Consor. Porque a la hora de apreciar lo nuestro, da igual haber nacido aquí o allí. Yo soy de Albacete. Lo que más me gusta es tener la oportunidad, a lo mejor, irnos a las tablas de Daimel, a pasar un finde. Yo soy de Cuenca y me voy todos los años a Chigüenza. Yo soy de Guadalajara y he ido bastantes veces a Toledo. Es que me encanta. Todos los años hay que ir a Toledo una vez al menos. Me parece un sitio estupendo. Cuenca y las caras colgadas, la plana mayor y todo eso está muy chulo, la verdad. Y otro nivel es esto. Yo soy de aquí, nacida en Guadalajara. Y me gusta, cuando voy a los sitios, probar lo que es típico. Me encanta Toledo, entre otras cosas, que es una ciudad preciosa por el mazapán. Pues los zarajos de Cuenca o los miguelitos de la Roda. Presumo del queso y del vino manchego. Está buenísimo. Poca discusión si hablamos de tradiciones y de fiestas. Yo soy de Cuenca, pero suelo ir todos los años a la feria de Albacete. La única feria que no me pierdo es la de Manzanara y la de Memrilla. Las fiestas del Corpus de Toledo. Espectacular. Curri Pandorga es más o menos lo que más me gusta. Dicen que lo de nuestra autonomía fue un invento. Pues bendito invento. Eso también lo dicen. Somos encantadores. Ya no quedan como los castellanos manchegos. Gente buena, gente de valores. Una mujer castellano manchega es muy trabajadora. Volamos. Valemos para todo. Nos lo decimos nosotros mismos. Somos gente simpática, somos gente abierta. Unos cachondos, sinceramente. Tenemos mucho de parbajo. El mejor humor de España es el humor de Castilla-La Mancha.